Hace tiempo que no se nada de ella, ni una llamada ni un mensaje de texto Y como quiera siempre busco un pretexto pa' rebullar Ella siempre me la monta, si me ves perreando con otra Pienso ponérselo así como quiera me la monta Ella dice que yo soy su nene, ella siempre me la monta Si me ves perreando con otra, se pone celosa y como quiera me la monta Ella dice que yo soy su nene, si no fuera tan problemática lo mejor con ella estuviera Tan potrona pues quizás hasta volviera Yo sé que ella nunca va a cambiar ese sistema Pelea tras pelea, problema tras problema Tú no sepa que quiere que sigamos juntos Si todo lo que hago a ella le molesta Sé que me habla bonito para que vuelva, como si yo no la conociera Ella siempre me la monta, si me ves perreando con otra, se pone celosa y como quiera me la monta Ella dice que yo soy su nene, ella siempre me la monta Ella siempre me la monta, si me ves perreando con otra, se pone celosa y como quiera me la monta Ella dice que yo soy su nene Parece que no quiere acercar, que lo nuestro es la cosa del pasado, no hay nada que lo pueda salvar, no le estar solo que está mal acompañado más La cuestión es que siempre que salgo me la encuentro, aunque no la quiera ver, ella lo toma como si fuera un reencuento, pero por lento sabe bebé Ella siempre me la monta, si me ves perreando con otra, se pone celosa y como quiera me la monta Ella dice que yo soy su nene Ella siempre me la monta, si me ves perreando con otra, se pone celosa y como quiera me la monta Ella dice que yo soy su nene Este es Hopi El Auténtico Con Hopi Durante Coach Al Sule El Bioquímico Enseñándole a estos niños Dile Tomás Cabete Music Qué pauta Oye mami Tú no come ni deja comer Me cansé de tus pelejitas Te quedaste en el dos mil once En la llamada de un mensaje de texto Y como quiera siempre buscó un protesto A rebotear Ella siempre me la monta Me la monta, 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 me la monta Me la monta, me la monta